Agentes de la Policía Nacional han detenido en Muchamel a tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Con estas detenciones se han desmantelado un punto de venta y distribución de cocaína y hachís a nivel provincial. Los agentes iniciaron una serie de vigilancias, seguimientos e identificaciones englobadas en una investigación en la que se comprobó que las personas investigadas se desplazaban por diferentes lugares de las localidades limítrofes a diferentes domicilios y locales de la ciudad de Alicante, donde entraban y salían de los mismos tomando medidas de seguridad mediante maniobras esquivas, manteniendo a su vez contacto con otras personas relacionadas con el narcotráfico. Al primer detenido le incautaron 130 gramos de cocaína, lo que les llevó a los agentes a proceder al resto de detenciones, interviniendo 650 gramos de cocaína, 600 gramos de hachís y 46.000 euros en efectivo.